Esas son mis chicas carachos Ay, has tenido que ver a las orillas Se portó de maravilla Le hicimos una emboscada a la Monserrata Tú no lo viste, no has estado ahí Ay, se portaron de maravilla de verdad Beteta, perrón y lobatón Y cuando ya estábamos a punto de despellejarla Llega tu padre Y la salva ¿Puedes creer eso? Qué mala suerte Estábamos a punto de despellejarla De despellejarla, dejarla, pero... Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Te estoy diciendo Le estamos haciendo búlica a la Monserrata con la jauría ¿Y te parece bien? Me parece muy bien, maravilloso, espectacular Estoy gozando como un chancho Además a la jauría le viene bien Porque está ganando experiencia A lo que se refiere a ajuste de cuentas Ya saben, fijonear, olfatear, pisotear Bueno, mamá, no sé si te habrás dado cuenta Pero estás cometiendo el peor error de tu vida Al matatar a Monserrat ¿Error? Cometiendo error A ver, hijita En primer lugar Yo no cometo errores porque soy maestra de la vida Y las maestras de la vida no cometen errores No, miento Si he cometido un error Fue casarme con tu padre, pero bueno En segundo lugar Esto le viene muy bien a la jauría Porque ahora saben cómo tratar a una mosquita muerta Que se enamora de su padrino En tercer lugar No seas tumba a la fiesta Mabigo, únete La jauría la va a atacar a la Monserrata Cuando vaya a comprar el pan Apúntate Mamá, piensa un poco más las cosas Si sigues tratando a Monserrat como lo vienes haciendo Lo único que vas a lograr Es que mi papá siga más al pendiente de Monserrat ¿No te has dado cuenta de eso, maestra de la vida? ¿No te has dado cuenta que ahora Monserrat es la víctima? Además, tú sigues pensando que ella está enamorada de mi papá Y ella está con Joel Y se quieren Sí, sí, sí Yo sé que están enamoraditos, enamoraditos Entonces no le hagas más bullying, mamá ¿No te has dado cuenta que mi papá se va a poner del lado de ella? Uno siempre se pone del lado del más débil Y con mayor razón, si es su ahijada Seguirá siendo su héroe Se la estoy poniendo en bandeja Y no solo eso, mamá ¿Qué más? Estás haciendo mal tu trabajo como maestra Enseñándole mal a la jauría Sí Sí, 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 sí No estoy enseñándoles bien No, no, no Les estoy enseñando a mis discípulas a maltratar a una persona inocente Entonces dile a la jauría que dejen de hacerle bullying Y si puedes, habla con ella y pídele disculpas ¿Disculparme? ¿Estás loca? Mamá, no seas orgullosa Has cometido un error Y es lo mejor que puedes hacer Además así, mi papá estaría... Yo no se preocuparía por ella Y mira, sin damisela en peligro Ya no hay héroe ¿Entiendes, mamá? ¡Ay! ¡Ay! ¡Monserrat! ¡Monserrat! ¡Monserrat, te lastimaste! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Ay, no sé qué pasó! ¡Ay, me desmayé! ¡Ay, pero ya sé mejor! Gracias por salvarme del suelo, padrino No, 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 yo no te salvé del suelo Solo te levanté Es lo mismo Cada vez que me caigo Está usted ahí para levantarme ¡Lucho! ¿Qué se supone que estás haciendo? Reinita ¡Reinita, Monserrat se desmayó Y yo le ayudé a levantarse Pero ya está mejor ¡Ay, madrina, por favor, no me mate! ¡Que no soy tu madrina! Reinita Reinita Yo, yo... ¡Lucho! Yo no... Sube En este mismo instante Estuvo tan cerca de mí Que pude oler su perfume Barón Dandy Es y será mi héroe siempre Y me va a salvar Cada vez que esté en peligro ¿Quién es tu héroe, Monserrat? ¿Mi héroe? Sí ¿Quién es? Sí, el que te va a salvar Cada vez que estás en peligro Padrino Infante ¿Cómo? Pedro Infante Eso quise decir Pedro Infante Pedro ¿Pedro Infante te va a salvar Cuando tú estés en peligro? Sí ¿Pero cómo? Si Pedro Infante ya murió Pero aún sigue vivo En sus canciones Y en sus películas Ah, currucucú, paloma Bueno, me voy a barrer El segundo piso Permiso, señor Claro Así que... Pedro Infante, ¿no? Pero... No entiende Escúchame tú a mí ¿Qué pasó? Ah, tu padre que otra vez Se la dio de Superman Pero espérate No más que ahora Le aplico su kriptonita ¡Pasa! ¡Pasa! Reinita, yo estaba en la bodega No quiero escuchar Tus explicaciones Pero, reinita Si me dejas contar ¿Qué cosa? A ver, Lucho ¿Yo qué hablo? ¿Chino mandarín o qué? No quiero escuchar Tus explicaciones Bueno, está bien Ahora quiero que me prestes Atención A lo que te voy a decir Sí, reinita He estado reflexionando Sobre la vida Y creo que ha llegado El momento de Hacer las paces ¿Quieres decir Amistad? Cintura Tú Yo Y Montserrat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!